Juicios políticos totalmente obsoletos en estos tiempos, señala la diputada Patricia Sánchez Carrillo, presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso Estatal. Señala que lo que deben hacer las personas que se sientan agredidas por algún servidor público es un juicio de procedencia, pues el juicio político simplemente inhabilita, pero no quita todo lo que han robado los ex servidores públicos. Se caracterizaba como una vergüenza, como para intimidar o avergonzar al funcionario que cometió ese tipo de acción, ese tipo de delito. Pero bueno, ya hemos visto, cuando yo estuve en la onceava legislatura, pues se le expulsó de acá a Hendrix, creo que todos suscribimos el documento y bueno, no pasó nada, se abstuvo de venir el tiempo que duró nuestra legislatura, pero después tranquilamente regresó. Añadió que en años anteriores el juicio político se utilizaba para crear vergüenza a estos servidores públicos que eran señalados de robar al erario público, pero hoy es totalmente absurdo, pues el señalar no implica que puedan devolver recursos sustraídos de manera ilegal. El juicio político para mí, compañero, no sirve para nada. Sí, un juicio de procedencia, sí, así es, para evitar que esto tuviera, pues vaya, que pudiera realmente, digo, pues si así a mí fulano de tal me quitó mis tierras, que me las pague, que me las devuelva, que yo tenga un resarcimiento. Con que lo inhabiliten yo no recupero mis tierras, así de sencillo. Actualmente el Congreso Estatal apuntó, tiene solicitudes que están desde hace años, pero desde que asumió esta comisión no ha entrado, uno solo finalizó. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.